Ya estamos aquí adentro del estadio, con un solazo terrible, empieza a acomodarse la gente, los hermanos, y todos los del equipo de TV Joshua, el profeta de Dios, que alcanzamos a ver una pantalla, hasta allá arriba, voy a tratar de acercar un poco más, a ver un poco más de cerca, ahí están todos los personales, que trabajan con TV Joshua, aquí ya se está acomodando la gente, toda la parte de abajo, aquí están los hermanos, si se alcanza a distinguir, el hermano Rosalino, Sobrina, Cuca, toda esta fila que nos acompañan, todos los demás hermanos, que vienen de diferentes partes, lugares, que vienen de diferentes partes,mate que se llene la parte de arriba, opinas son las 2.36 minutos, Estamos esperando a que llegue nuestro hermano T. Yoshua Él comienza a las 4 según está programado Hoy, viernes 8 de mayo del 2015